Cientos de tractores tomaron las calles de Zaragoza el pasado miércoles con motivo de la gran tractorada, una concentración organizada por tres de los sindicatos aragoneses, Uaga, UPA y Araga. Por ello, en Cala Mucha Noticia de esta tarde hemos tenido que contar con tres integrantes de estos sindicatos, de estas agrupaciones en Aragón. Bueno, muy buenas tardes, les presento. A mi izquierda se encuentra Marcos Garcés, que es el representante de Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muy buenas tardes. A su izquierda está Vanessa Polo, que es la portavoz de Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes. Y a su izquierda se encuentra José Minguillón, por parte de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes. Y bienvenido a Cala Mucha Noticia. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a los tres y, si me permitís, nos tuteamos para hacer esta entrevista un poquito más cercana, ¿no? ¿Os parece? Perfecto. Bueno, lo primero de todo que hay que hablar es de esta concentración, la gran tractorada del pasado miércoles. ¿Qué balance hacéis desde los sindicatos, por parte de todos los agricultores aragoneses, sobre todo ese resultado, de esa participación y de esa repercusión? Pues bueno, la verdad que una valoración muy positiva. La verdad que fue un éxito en convocatoria porque el número de tractores dobló las previsiones que había. Había cerca de 400 tractores. Entonces, la verdad que las fechas que eran, además, en las que estamos en plena siembra, que estamos teniendo problemas de sembrar, pues también da un poco de miedo, ¿no? Que la gente se quedara en casa, así que súper contentos. El efecto llamada dio resultado y la verdad que se vio que el campo sí que de verdad necesita un cambio, necesita darle una vuelta de tuerca. Y se vio con la cantidad de gente que fue a Zaragoza el pasado miércoles. Superar las expectativas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que las expectativas han sido mucho mayores de las esperadas. Tanto con la gente que colaboró llevando sus tractores, que muchos tuvieron que hacer una larga madrugada para poder llegar allí y poder salir a la hora prevista, que eran sobre las 9 de la mañana. Un poquito más tarde, porque claro, el número de tractores fue tan multitudinario que retrasó un poco la salida. Y luego toda la gente que vino a la plaza de España a esperar la bajada de esos tractores. Por lo tanto, yo creo que el balance no podríamos estar más contentos desde las organizaciones agrarias de la respuesta que hemos recibido. Desde las organizaciones agrarias, ¿verdad, José? Pero también por parte de los agricultores, como es tu caso, ¿no? Perteneces al sindicato, pero también eres agricultor y has ido con tu propio tractor, ¿no? Fuiste el miércoles y te planteaste allí con los casi 300 tractores. Así es, así es. Y hacemos un balance muy positivo de todos los agricultores. Han hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Y esperemos que se siga en esta línea de unión de todos los agricultores, que es lo fundamental para poder sacar lo que realmente reivindicamos. Bueno, José, es de Mainar, pero quería hablar también por parte del Giloca. La zona local, nuestro territorio, ha habido una gran aceptación por parte de los agricultores. Se han sumado a esa concentración. Quizás no tanto con los tractores, ¿no? Porque es un gran esfuerzo y hay mucha distancia, pero sí de manera presencial, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. El límite casi de tractores, se podría decir, que ha sido la zona de la loca, porque aquí ya nos pillaba un poco más lejos, pero como decía antes la compañera, pues la verdad que allí, esperando en la plaza de España, a los tractores venía, había un montón de gente de la zona y la verdad que, vuelvo a repetir, para las fechas que son complicadas, pues estamos contentos. Yo creo que podríamos haber sido más, porque nunca nos tenemos que conformar con poco. Y además, yo creo que todos los temas que se estaban reivindicando en esta manifestación, pues yo creo que nos influían a todas las zonas y que, por lo tanto, pues yo creo que... Bueno, nos influían a todas las zonas y a todos, a todas las organizaciones agrarias, y que yo creo que, por lo tanto, pues deberíamos de haber sido más. O sea, si había 400 tractores y había 300 personas en tierra, podríamos haber triplicado esa gente que hubiera estado en la plaza de España o cuadriplicado. Por lo tanto, pues bueno, muy contentos, porque es verdad que fue un éxito, y como dice Marco, las fechas no son buenas, pero podríamos haber sido más. Hablaremos ahora de las medidas que comentas, que son necesarias para todas las zonas, para todos los agricultores y, como comentas, todos los sindicatos. Entonces, es necesario preguntar por qué solamente tres de los sindicatos que hay en Aragón han organizado esta concentración. ¿Cuál es el motivo? ¿Porque no existe una unidad en este sentido? ¿Qué diríais en esta idea? El problema, bueno, no es el problema, sino esto empezó sobre las redes sociales, y eran agricultores, nadie quería decir que era de un sindicato o de otro, se empezó en las redes sociales, y claro, sí que es verdad que tenemos que echar mano de los sindicatos porque nos representan a la hora de pedir recorridos, permisos, no lo puede hacer una persona física, porque luego si pasa algo, recae entre esa persona. Entonces, tenemos que tirar fundamentalmente de los sindicatos, y nos han apoyado estos tres, y yo estoy muy contento porque he visto unión entre los tres sindicatos. Y aquí, como los espectadores, la tenemos. Bueno, hablemos de esas medidas, porque la movilización, su título, su lema, era una tractorada por un campo vivo y con futuro. ¿Qué medidas se han solicitado? Un poco en resumen, contarnos las más importantes. Pues bueno, al final, lo que yo quiero señalar, que lo que sobrevuela esta concentración, es la falta de rentabilidad de nuestras explotaciones, ¿no? Al final estamos hablando de costes de producción y estamos viendo como poco a poco la renta de la agricultura, pues no se está equiparando al resto de los sectores, sino que está disminuyendo, es un 40% de la renta media europea. Y esto viene porque tenemos unos costes de producción muy altos, del año 2018, diciembre de 2018, y sin embargo estamos vendiendo nuestros productos a precios de hace 20 años, ¿no? Entonces, es el germen de todo esto y una de las problemáticas principales por la cual no tenemos relevo generacional, por la cual las explotaciones cada vez son menos viables, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso concreto, pues lo que dio la chispa quizás es el precio del gasoil, que no solo es el gasoil, el precio del petróleo, porque luego repercute en fertilizantes, en plásticos, etcétera, que estamos viendo cómo aumenta nuestros costes, como del año pasado este se han disparado, y sin embargo los precios pues no están acompañando a esa subida. Además también vemos cómo la subida del precio del petróleo no tiene mucho que ver tampoco con la del gasoil, porque sube mucho más el gasoil, o cuando baja un poco el barril de Bren, pues el gasoil se mantiene, o le cuesta mucho más bajar. Entonces lo que reclamamos es un poco, pues todo esto, una mayor flexibilidad en estos aspectos a la hora también de fiscalizar estos gastos. Bueno, pues eso sería un poco lo que es la parte fiscal, como bien ha comentado Marcos. Todo lo demás, pues bueno, sería un poco la reducción, bien de buscar un IVA más reducido y bien reducciones en IRPF, tanto en plásticos como en fertilizantes como en insumos, porque todo va ligado a, bueno, a ese barril de petróleo que dice Marcos, y luego, pues evidentemente los precios justos, es decir, el precio de nuestros productos es una cosa importantísima y, bueno, no nos podemos dejar de ningún lado, pues todas las políticas agrarias, unas políticas agrarias que sean justas y que sean, bueno, que se tenga en cuenta tanto la producción como al agricultor en activo o al agricultor que realmente está trabajando esos campos. Y yo creo que esas, pues serían un poco los puntos más importantes que se mantenían en el manifiesto o en el, o en la solicitud de esta manifestación. Y un plan renove, plan renove también, lo reivindicábamos, que esté acuerdo con los tiempos que estamos, pues porque, claro, en otros países, pues les subvencionan cada cinco años cambiar el tractor y hay, pues muchos menos siniestros y muchas menos, y aquí, pues tenemos un parque de maquinaria, pues bastante antiguo, pues porque no, no, la administración no nos apoya lo que nos tiene que apoyar. Y cara a cambiarlo, habría faltado, pues mantenerse plan renove y que hubiera más ayudas. Mejorarlo, mejorarlo. Muy bien, me gustaría hablar también, aparte de las medidas, del lugar, ¿no?, porque se ha elegido la capital aragonesa. Quizá mucha gente o algunos agricultores se han preguntado por qué no se hace a nivel provincial o a nivel nacional, por qué eligieron los sindicatos, hacerlo en la capital. Yo creo que el problema de hacer una manifestación a lo largo de todo el territorio lleva, la verdad es que organizar una manifestación en este país es complicado. Lleva una tramitación bastante costosa en el tiempo de papeles, tiempos, permisos, autorizaciones y, por lo tanto, pues bueno, yo creo que el hacer muchas solicitudes para poder hacer tractoradas varias, pues es bastante complicado y probablemente se nos iba a dispersar mucho más en el tiempo. Entonces yo creo que por eso al final se termina diciendo, bueno, pues una zona céntrica donde todos los tractores pueden llegar, pues es Zaragoza. Claro, teniendo en cuenta que, pues como bien ha dicho Marcos, de Daroca hacia la parte más de Teruel, pues ya cae lejos. Pero sí que es verdad que gente de Teruel ha ido, ha ido gente de Muniesa, o sea, ha ido gente de la parte más cercana a la zona de Zaragoza, del otro lado que sí que ha podido ir. Incluso de provincias limitrofes, de Castellón y de Soria han venido gente. Y podemos ver en los medios que también ha tenido una repercusión nacional, ¿no? Que es importante, que es también el objetivo. Y de aquí ya han salido varias convocatorias. En Mérida hay una, creo recordar, el día 16 o el día 18, otra manifestación, que no sé si llegará a fines o, pero en principio apunta bien. Al principio nació como, nació en varios sitios de España, en varias comunidades autónomas, pero al final por diversas causas en Aragón ha sido una de las tres organizaciones que estamos, la ha apoyado y ha cuajado y aquí es donde ha sido. Quizás sea la primera o quizás se queda, aquí no se repite en el resto de España, pero bueno, aquí cuajo. Quizás les tienda, ¿no? Ese germen, como bien dice José. Bueno, hablabais uno de los elementos de esas solicitudes de una PAC justa, ¿no? ¿Qué aspectos defiende cada sindicato como prioritarios en la próxima reforma de la PAC? Bueno, pues nosotros, hablando de rentabilidad de las explotaciones y de rentas, lo que defendemos principalmente es que la PAC debe ser una herramienta de verdad para la agricultura, es decir, no podemos tener una herramienta que está lastrando el sector, lo estamos viendo en la incorporación de jóvenes. Solamente el 0,5% de los agricultores son menores de 25 años, es decir, no tenemos una herramienta adecuada. Nosotros lo principal que decimos es que las ayudas hay que dárselas al profesional, al que es agricultor, es decir, no se puede repartir a todo el mundo. Y que hay que darlas de una forma ordenada, por así decirlo, no hay que eliminar los derechos históricos, porque mientras no eliminemos los derechos históricos, pues seguiremos teniendo diferencias entre agricultores, entre zonas, entre provincias, entre comunidades autónomas, entre todo el mundo. Porque esos derechos históricos, para que la gente lo entienda, es una mochila o algo que se generó hace 15, 20 años en lo que se hacía y que se da ahora. Entonces lo que tenemos es una política agraria basada en el pasado, en vez de ser de presente o de futuro, que apoya al presente y al futuro, está basada en el pasado y es lo que crea diferencias. Además, por cierto, alterando la libre competencia, porque yo, por ejemplo, en mi pueblo, si somos 10 agricultores que tenemos la misma superficie de tierra y producimos igual, cada uno tenemos un importe distinto de PAC. Cuando sale tierra, para arrendar la renta, ¿quién puede acceder a ella? ¿El que es más eficiente? No, el que más PAC tiene. Entonces tenemos que conseguir eliminar los derechos históricos porque es la única forma de intentar hacer un reparto justo. Luego también vemos muy importante, como decía al principio, a quién van esas ayudas. Tienen que ir de verdad a la gente que su renta depende de la agricultura. O sea, que a final de mes o a final de año lo que trae a casa, lo que lleva a casa, es de la agricultura. No puede ir a todo el mundo porque es una ayuda al agricultor. Además, ahora mismo, en zonas como la que estamos, con la despoblación, con la importancia que tiene para intentar frenar la despoblación. Y luego, también tenemos que conseguir una PAC que en la cadena alimentaria, que es una de las reivindicaciones de esta movilización que se hizo, pues la tenemos que conseguir ordenar y regular de una forma más justa tanto para productores como para consumidores. Intentar también, pues yo ojalá se pudieran controlar los precios, ¿no? Es una cosa ideal. Hay que ser conscientes del mundo del que sigue, pero sí que se puede hacer un cierto control de mercado porque lo que no podemos es permitir que nosotros tengamos que producir con unas normas de calidad de bienestar animal y de tracibilidad altísimas porque como consumidores así no las exigimos y que luego entren de fuera de terceros países pues alimentos con normas irrisorias a nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son un poco los pilares, nos podríamos estar aquí media hora y ha ocupado mucho tiempo, pero son un poco los pilares que defendemos. En UPA, tanto... José, como queráis, el orden que queráis, los aspectos fundamentales. Nosotros lo que bien reivindicamos es un control de precios, un control de precios porque no es normal lo que nos está pasando, el que se esté vendiendo a unos precios que realmente nosotros producimos, o sea, sin nada añadido, o sea, que es una cosa... y luego, pues, a ver, se me ha ido el santo al cielo. No sé qué iba a decir y se me ha ido. Y cuando recupieres las ideas volvemos, José, tranquilo. A ver, yo la verdad es que un poco, voy a seguir un poco con el tema de los precios, como decía José, porque cogiendo notas o apuntes de lo que algún agricultor comentó el miércoles en la manifestación, pues, lo decía, dice, nosotros producimos a 33 céntimos el melocotón y nos lo están pagando a 35. Ese es el problema. Entonces, pues, bueno, la política tiene que ir, la política agraria, pues, no puede dejar descuidada esos precios justos. Tiene que haber unas medidas de regulación de precios. Evidentemente, pues, yo creo que los pilares que ha estado comentando Marcos al principio, yo creo que son imprescindibles. La eliminación de derechos históricos, pues, es una línea que frena mucho, bueno, pues, las explotaciones. ¿A quién va dirigida esa PAC? Yo creo que es importantísimo saber si la tenemos que seguir repartiendo entre todos, entre aquellas personas que siguen teniendo animales y no los tienen, y entre aquellas personas que siguen trabajando o no siguen trabajando, pues, evidentemente, si seguimos repartiendo entre todos, no va a llegar al verdadero agricultor, ni el joven va a tener las ayudas suficientes para poderse dar de alta en la agricultura y continuar con su explotación, con una explotación familiar o con una explotación de un tercero. Entonces, yo creo que esos son los pilares que no podemos dejar perder ni en esta nueva reforma. Una foto actual. El hacer una foto actual de lo que está ahora en cada explotación y no una foto a años pasados. ¿En ti, bueno? Sí. Muy bien. Me gustaría hablar de Agrigate, porque hace unas semanas nos traían a la televisión pues esa proposición no de ley que van a llevar al Congreso, ¿no? Y que van a plantear a todos los partidos políticos en cuanto al apoyo que les van a dar. Y desgranaban tres aspectos fundamentales, como es la desaparición de derechos históricos que comentabais, el apoyo a jóvenes que se incorporen al sector y la definición correcta de agricultor activo. Por lo tanto, desde los sindicatos apoyáis estas ideas y ¿hacia dónde creéis que tienen que ir dirigidas? ¿Gobierno de Aragón? ¿Gobierno de España? ¿Europa? Bueno, yo creo que tanto Marcos como yo esos tres puntos los hemos nombrado a lo largo de esta entrevista. Probablemente José no los ha nombrado porque él es de la provincia limítrofe y está a lo mejor menos relacionado con lo que es la plataforma Agrigate y por lo tanto, aunque sea conocedor de la plataforma pues no tiene la misma relación que podemos tener o Marcos o yo. Entonces yo creo que son imprescindibles. Yo creo que en esa proposición de ley ya se les comentó que también había que meter la parte de mujer porque yo creo que es importante y que a nosotros, por lo menos a mí, también se me ha olvidado nombrarla en la parte de la política agraria común. Que en la política agraria común no nos podemos olvidar de un 50% de la población que es la mujer y que a día de hoy en los reglamentos no lo están teniendo en cuenta. Eso también lo incluyen en cuanto al apoyo a jóvenes, pero mujeres incluidas dentro de esos jóvenes. A mí la verdad que me gusta que Agrigate, ahora ya diga lo que muchos decíamos hace tiempo que es la eliminación de derechos históricos y a quién tienen que ir esas ayudas porque si no eliminamos los derechos históricos no podemos solucionar ningún problema. Entonces totalmente de acuerdo con lo que reivindican y además contra más estemos reivindicándolo y luchándolo y en más sitios, pues mucho mejor. Preguntabas que dónde había que ir, pues que hay que ir a todos sitios, hay que estar desde Bruselas que es donde se empieza a cocinar todo, pero también hay que estar mucho en el ministerio porque cada vez la PAC deja a los Estados miembros más mimbre y más margen de maniobra para una aplicación y más con esta PAC que estamos en plena reforma de PAC, con esta que nos viene, pues todavía por lo que estamos viendo los Estados miembros van a tener mucha más capacidad de decisión. Al final no hay que olvidar que de toda Europa solo hay cuatro países que decidieron tener las llamadas regiones o estratos y de los cuales España tiene 52 y el siguiente que tiene menos es Reino Unido con 10 o 12, me parece. Entonces es un problema de Estado, es un problema nuestro. Y a la vez que hay que estar ahí y decir en Bruselas, oye, no podemos seguir tolerando esto porque entre otras muchas cosas, como he dicho antes, alterar la libre competencia, hay que estar en el ministerio y decir, oye, esto lo tenemos que solucionar porque lo que decía, al final no solo son provincias, comunidades, que es agricultores, es entre personas, es cada persona tiene un distinto. Y como no, pues en la DGA, aquí en Aragón, pues también hay que... Porque al final la política agraria común tiene muchos escalones, no solo en su legislación y en su confección, sino también en su financiación y cofinanciación. Entonces hay que estar a todos los niveles. Antes lo ha nombrado Marcos y a mí me parece que ahí es donde está la clave y yo creo que lo de la definición de agricultor activo, que no se atreven a ponerlas ni en la administración, ni en Madrid, ni en ninguno de los sitios. Y ahí es la clave de hacer esa definición para que nos represente a que realmente trabajamos la tierra. No a gente que está ahí en el campo y no es lo mismo el propietario de una tierra que el que realmente trabaja esa tierra. ¿Creéis que en esta reforma se conseguirán eliminar las desigualdades de la provincia de Teruel respecto a otras? A nivel nacional. Está muy complicado porque al final son muchos intereses lo que estábamos hablando. Pero lo que sí que tengo claro es que, guagai, supongo que los demás también, no vamos a dejarle de luchar y reivindicar por algo que es que además es justo. Es que es de cajón. Tú cuando lo explicas, a cualquiera que lo explicas, es que cae por su propio peso. Pero también es verdad que como en todo tenemos territorio diverso, es una Europa diversa, un país diverso y cada uno tiene sus intereses. Y al final muchas veces es una pena. Estas cosas son luchar de poder y tenemos que hacer mucha fuerza. Por eso, pues, contra más seamos y más a la misma modo vayamos, pero mucho mejor. Pero vamos, lo lucharemos hasta el final. Eso es todo claro. Yo siempre lo digo. Esta política agraria que tenemos se está cargando el sector. Yo quiero que si un día tengo hijos, pues se puedan dedicar a la agricultura y puedan vivir en el pueblo. Y eso pasa muy principalmente, entre otras muchas cosas, pero muy principalmente por la PAC, por una PAC que sea justa y que tengamos una PAC que sea una verdadera herramienta. Me gustaría hablar también, quizá mucha gente se centre solamente a hablar del sector agrícola. ¿Cómo se encuentra el sector ganadero en la actualidad en Aragón? Bueno, yo creo que cuando hemos hablado de los... Sí, hablamos de ambos. Y hemos hablado del sector agrícola, parece que como solo han ido tractores y no han ido ovejas, pues no hemos estado representando... Sí, estaban representados por ganaderos. Sí, no, no, pero me refiero que la sensación que da es que como llevamos aquí un rato hablando de los tractores, parece que como han ido las ovejas, pero es que no es verdad. Realmente cuando hemos ido a la manifestación hemos ido como agricultores y como ganaderos. Y había agricultores y ganaderos y había ganaderos... Ganaderos de muy lejos, de zona del Pirineo de Huesca, que han estado, yo estaba hablando con ellos. Habían bajado de jaca y... Sí, 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 de jaca abajo, sí, con el tractor. Y de más arriba, y de más arriba. Vale, o sea que realmente los ganaderos han estado ahí, porque cuando hemos hablado de insumos, los insumos también les suman a ellos. Porque realmente el precio del cereal no sube, pero el precio del pienso sí. Por lo tanto ellos están tan perjudicados como nosotros, porque en un pienso, el gasolio, el transporte... Es que probablemente estén más perjudicados que solamente el que se dedica a la agricultura. Entonces, bueno, yo creo que cuando hablamos en estos debates siempre hablamos de agricultores y ganaderos. Nunca hacemos la distinción, o por lo menos... Y no se debe de hacer. El ganadero es, además, uno de los motores que fija mucha población en los pueblos. Porque el ganadero, la oveja, el cerdo, la gallina, eso come todos los días. Y hay que estar todos los días. El tractor lo paras, lo metes al garaje y no molesta. Hablas de fijar población. Vamos ya terminando la entrevista. No nos queda más tiempo. Me gustaría hablar del futuro, del medio rural. Esa población, ¿hay futuro en el sector agrícola y ganadero, en la zona rural, en Aragón? Yo, por ejemplo, soy un convencido de que Teruel, la provincia de Teruel, está en el momento ideal, en el sitio ideal, para tener un futuro en el sector agroalimentario importantísimo. Porque ahora que se están, por parte del consumidor, se reclaman mucho producto de valor añadido, con calidad, con una historia detrás, agricultura ecológica, nosotros tenemos un territorio, no sé qué pensáis los demás, tenemos un territorio ideal para eso. Entonces, si queremos, yo creo, pero bueno, tiene que venir la compañía de muchas más cosas. Y no hay que olvidar que este territorio, esta comarca, por ejemplo, social y territorialmente, que es coherente, la agricultura, la agroindustria, etcétera. Pero eso sí, con valor añadido y transformación en el territorio, que es lo verdaderamente importante, que es lo que deja valor. Entonces, yo creo que sí que tiene futuro, o por lo menos debería tenerlo, y que tenemos que trabajar por conseguirlo. Estoy convencido. Yo creo que también, claro. A mí me pasa un poco como a Marcos. Nosotros vivimos en el territorio, es decir, nosotros vivimos en nuestros pueblos. Por lo tanto, a nosotros nos gusta luchar y pelear porque ese futuro sea real. Evidentemente, no solamente nos podemos quedar con el sector primario, evidentemente, si no hay transformación detrás de ese y no hay un valor añadido, no sirve de nada. A mí me gusta mucho el ejemplo de cuántas manzanas se han puesto en Villarquemao, pero yo me canso de decir que si esa manzana no tiene una transformación en Villarquemao, en Santa Eulalia, en Cella o en Teruel Capital, no tendrá nada, porque al final no hay, no, o sea, sí, tendrá el momento fuerte de la temporada, de cuatro o cinco puestos de trabajo, pero no irá más. Hace falta una transformación de esos productos. Estoy hablando del ejemplo de las manzanas de Villarquemao, porque es un ejemplo de algo distinto en el territorio, que parece que está tomando forma, pues sería un poco buscar alternativas distintas para poder quedarse en el territorio. Evidentemente, no nos podemos olvidar que para quedarnos en el territorio tenemos que tener servicios, tenemos que tener unos servicios de calidad. Y si nos quedamos en el territorio, pero los servicios cada vez son menores, pues evidentemente al final nos terminan buscando un poco lo que dice él. Yo me quedo en el campo, termino las faenas del tractor, le pongo la llave y me voy a abrir con mi mujer y mis hijos que están en Zaragoza y tienen de todos los servicios. José, para terminar ese futuro del sector. Pues yo apuesto por él, yo soy un enamorado del campo y me he quedado por eso. Y yo apuesto de que esto seguirá para adelante, tendremos que luchar muy duro, porque tendremos que luchar muy duro y la administración nos tendrá que hacer caso de una manera u otra, porque si el campo muere, la ciudad también muere. No producimos alimentos y esto se termina. Yo solo por terminar, algo que decimos muchos nosotros es que agricultura siempre va a ver por qué tenemos que comer, lo que pasa es que tenemos que decidir cómo la queremos. Una agricultura de grandes empresas que no dejan nada de valor ni aportan al medio real, o una agricultura con agricultores, con explotaciones familiares, que no solo generan alimentos de calidad, sino que socialmente para el medio real son súper importantes, mantienes el medio y genera riqueza alrededor. Es el modelo que tenemos que elegir. En relación a eso, recordamos una de las pancartas de tantas que se han visto en los tractores el pasado miércoles, que si el campo no trabaja, la ciudad no come. Entonces, si queréis nos despedimos con ese mensaje de que hay que seguir con la lucha por el sector y por la zona. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cala, muchas noticias. Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, esperamos veros pronto con nuevas iniciativas, proyectos y lo que hablamos, la lucha, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.